Terminaron de poner en marcha los diseños curriculares de la jurisdicción, hoy ya son obsoletos en virtud de la dinámica y los grandes cambios que van sufriendo el contexto productivo, económico y laboral en el país entonces y en la jurisdicción. Es por ello que el Ministerio de Educación en las escuelas secundarias orientadas, en este momento estamos llevando adelante todo un proceso de evaluación de los mismos para ver cuál va a ser el criterio que tome la jurisdicción, en virtud de que a fin de año nos tenemos que reunir en escena el Consejo Federal y tomar la determinación si vamos a avanzar a pedir una prórroga de estos diseños porque se vencen en el año 2025 o vamos a avanzar hacia un nuevo diseño curricular. Por eso necesitamos hacer la evaluación necesaria y para eso, por ejemplo, ya hemos venido realizando una serie de acciones en este tiempo y tenemos previsto para el próximo 24 o 25 de septiembre que los colegas de las escuelas secundarias orientadas se puedan reunir y continuar con este proceso para tener todo aceitado y saber cuál va a ser la definición que tomemos desde este Ministerio de Educación en el Consejo Federal a fin de año. El proceso de cambio en el contexto social es muy dinámico y la idea es que la educación acompañe estos procesos de cambio, no que tengamos una escuela secundaria que esté 10 años atrás de la demanda y el requerimiento que tienen nuestros estudiantes en las escuelas y que tiene sobre todo el contexto productivo, económico, social o laboral en la jurisdicción. Necesitamos pensar en perfiles de grisados en nuestras escuelas secundarias que sobre todo tengan la posibilidad de prepararlos para la vida y también para el ámbito laboral y que lo que aprendan en la escuela tengan un sentido y tengan sobre todo un objetivo claro. Gracias. Gracias.